La Policía Nacional detuvo a una mujer que dio maltrato infantil a su hijo de 11 meses, luego que se difundiese en las redes sociales el video de la golpiza que le dio al menor. Helen Noelia Mairena fue detenida la tarde de este miércoles en el barrio Villa Alemania, en Managua. La joven de 17 años estaba en una casa donde trabaja como empleada doméstica. La mujer no se opuso a su arresto y subió a una patrulla policial junto a su niño, en medio de la presencia de decenas de vecinos y curiosos. Mairena fue trasladada a la estación del Distrito 7 de la Policía Nacional en Managua.